Cuando me preguntan, oye, ¿qué comiste ahí en Qatar? ¿Pos caca? ¿Caca de pollo? ¿Qué más? Estoy nervioso, vamos a ver. De verdad, estoy sorprendido de la variedad de papitas y botanas que tienen aquí, eh. Creo que es uno de los países con más variedad que he visto. Es otra marca de papitas bastante popular, tienen varios sabores. Estos se llaman chataca pataca, así que vamos a llevar uno de estos. Este que dice Masala Mastit se ve muy interesante, así que vamos a probarlo también. Vamos a llevar esto que dice Bombay Mix. Estas de aquí que se llaman fika y también vamos a llevar caca. Tiene dos gallinitas y se llama caca. Hay caca chica y hay caca grande. Yo creo que nos vamos a llevar la caca chica. Estas de esta vaquita que se llaman Tatus y tiene una vaquita contenta. Bueno, no, están prohibidas las vacas, pero no sé si no contiene vaca o las vacas no la pueden comer. Pero vamos a llevar estas de aquí. Encontré estas sabritas que dice que son picantes. Y también encontré estas que son sabor yogurto, así que vamos a llevarlas. Vamos a llevar estas de aquí y estas de aquí. ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Pues estamos aquí en Qatar y compré un buen de papitas. Hace mucho que no hubo un lugar en el que hubiera tantas opciones de papitas. Así que vamos a empezar de una vez por todas. Estas dicen que son picantes. Yo tengo un conflicto con las papitas que se anuncian como picantes. Que yo no las quiero mucho, pero vamos a probar estas. Creo que van a ser muy crujientes y se llaman Balaji Waffers Masala Masti. ¡Oh, men! A ver. Ahí está. ¡Uh! Huelen muy bien. Aquí están las papas. Claro que sí es 80% aire, pero bueno, es aire de Qatar. Vamos a probarlo. La cata de la patata. Sí pica y sabe como a pollo con arroz. ¡Wow! Amigos, esto está muy raro. Huele como a papitas con jugo Maggi, tajín, salsa de soya. Verdaderamente es uno de los sabores más extraños que he probado. No puedo decir que es delicioso, pero me encanta cuando unas papas son verdaderamente crujientes. Ok, amigas, me cayeron bien, ¿eh? Ahora, es que de verdad estoy emocionado. Tenemos estas azules, las de la vaquita prohibida. También tenemos unas sabritas. Tenemos la chanachur. Estas que se llaman fica. Tenemos las de yogur. Tenemos estas de Qatar. Así que estoy emocionado, obviamente. Claro que unas de las que más intriga me causan son estas que se llaman caca, güey. Estoy muy emocionado porque hace mucho que no hacíamos esto juntos. Y quiero que este canal, quiero que estos videos se sientan como una pijamada entre tú y yo. Cuando la estés pasando mal, aquí andamos listos para comer papita rara. Y eso vamos a hacer. Ahora vamos a probar estas que son de yogur. No me imaginaba este sabor. Según yo, nunca lo he probado. Huelen a cartón, güey. No lo sé. Pero bueno, trae como muchas hierbitas y así. Así que no se ve tan mal. Que traiga hierbitas, eso ayuda. Yo creo que puede oler de una manera y saber interesante. Así que vamos a descubrirlo. Justamente sabe como las de crema y especias. Que yo en México no soy tan fan. Pero la verdad es que no saben tan mal. No saben a yogur. Esto decía que iba a saber a yogur, pero no. Sabe a las de cremas y especias que encontramos en México. Muy bien. Si estás viendo este video y eres de otro país, cuéntame si en tu país tienen cremas y especias. O algo como con sabor a cebolla. Yo de morrito no me gustaba tanto. Pero de adulto ya soy fan. Y esas saben más o menos a eso. Sigamos explorando. Vamos a probar la fica y luego ya después probamos la caca. Cuando me preguntan, oye, ¿qué comiste ahí en Qatar? Pues caca, caca de pollo, ¿qué más? No, no es cierto. Vamos a ver, vamos a ver. Estos son aritos de queso. En la bolsita hay como un chefcito columpiándose. Así que vamos a descubrirlo. Ok, y sí se ven quesosas, sí se ven densas, ¿eh? ¡Wow! Sí se ven muy quesosas, se ven muy densas. Como que traen mucho polvito. Y luego, luego se te manchan los dedos. Güey, no. Saben a chetos piratas. Yo de morrito siempre compraba chetos piratas. No sé por qué. Como que me gustaba absorberles el aire. Porque traían mucho aire los chetos piratas. Y me acuerdo que iba a los parques y buscaba así de que esas bolsas transparentes que costaban 5 pesos. Y yo de que échale un chorro de salsa. Bueno, a eso saben y sé que me hará mal. Así que solo probaré dos aritos. No puedo continuar así. Ok, vamos a probar estos. Siento que estos van a estar súper normales. Pero siempre podemos terminar sorprendidos. Me gusta la bolsita que es como de Qatar. Así que... Sí, huelen totalmente normal. Vamos a ver. Es pura masita, pero están ricos. Tienen un toque acidito. Tienen forma de caparazón de tortuguita. Eso está cool. ¡Wow! Saben a sal con vinagre. No estaba nada mal. De hecho, me gustaron mucho. Hasta ahorita los únicos que me han dado miedo... No dije que no me gustaron, pero me dan miedo son los chetos piratas. Pero bueno, vamos a probar estos que se llaman... Probemos los chataca pataca. Vamos a ver. Esto huele a curry. Esto huele como a especias. Esto huele como a mercado. Huele a mercado, güey. Huele a comino. Ay, no sé a qué más huele. Huele a cortolamo. Parecen chetos también. ¡Wow! 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 Pican un poquito. Sabe muy leve a tomate. Pero esto sabe como a arroz, pollo, curry. Sabe a una comida entera. Estoy impresionado. Amé. ¡Wow! Hacía mucho que no me tocaba un lugar en el que había tantas cosas tan diferentes y variadas. De verdad estoy sorprendido. A ver, vamos a abrir este que siento que... Siento que es de estas papas que te destruye el... Pero vamos a descubrirlo porque siento que va a estar muy picante. Se llaman chanachur. Vienen en llamas. Pero parece que es como un mix de botanas. Vamos a ver. A lo mejor no es para tanto. No huele nada fuerte. No huele picante. Se ve como una botanita normal. Pero bueno, vamos a descubrirlo. Aquí tienes que agarrar un puñado. No, güey. Bye. Esto es un puré de sobras. Que pica un... Esto es como todo lo que se les cayó al piso, güey. Le echaron una bolsa. Y dijeron, échale ahí p*** de chile. No, no, no. Vamos a probar la caca. Ok, amigos. Llegó el momento más esperado. Probar la caca de pollo. Caca de pollo. Ok, vamos a descubrirlo. Ok. Es una bolsa muy pequeña. Eso me sorprendió. Pero en su interior pensé que iban a venir varias cositas. Vienen dos tubos, güey. Vienen dos tubos. Eso es lo que viene en la bolsa de caca. Dos tubos. Estoy nervioso. Vamos a ver. Sabe a cubito de pollo. Sabe a los cubitos que le echas al caldo, pero con queso. No puedo creer que amé la caca. Amé, amé la caca, amigos. Amé la caca de tatar. Wow. Recuerda dejar un comentario, un jijiji, jajaja, un emoji. Lo que se te ocurra, lo que sea en los comentarios para que el algoritmo se apegue de nosotros. Y recuerda que al final de este video vamos a decidir cuáles son los tres mejores y los tres peores. Como siempre lo hemos hecho. Nos quedan cuatro bolsas todavía. Vamos a probar las sabritas. Que es un sabor que ya conocemos. Pero esto es muy diferente. Se llaman las bajaratli. Creo que son como picantes. Vamos a ver. Oh, interesante. Espero que no sepan como las adobadas. O tomate. Vamos a ver. No, güey. Estas no saben a nada. Saben, saben a... No sé. Saben como las papas de Estados Unidos. Así de que dicen que saben a mil cosas y no saben a nada. Creo que es como paprika. Sí están ricas, pero no saben casi a nada. Dicen que ahí traen un chile y la... Pero no. Estas pensé que iban a picar, man. Ok. Ok. Estas. Estas papas prometen ser picantes. Vamos a descubrirlo. Qué nervios. No huelen a nada. Así se ven por dentro. Y ahora vamos a descubrirlo. Saben rico. No. Pensé que iban a picar, pero no saben a picante. Saben como a catsup. No es tan malo. Pensé que... Ok. Sí siento un poquito de picor. Pero pensé que iban a estar mortales y no lo están. Ok. Vamos a probar las de Qatar. Y terminamos con las de la vaca prohibida. La vaca. La misma vaca. Huele a pescado, güey. Así es como se ven. Vamos a ver. Qué nervios. Güey. ¿Qué es esto? Saben súper raro. No entiendo nada. Se deshacen súper rápido en tu boca. Pero no saben... Ah. Se supone que saben a catsup. Aquí dice. Yo no sabía eso. Ok. Entonces ya lo entiendo. Tiene sentido. Sí saben a catsup. Cumplieron lo que decían. ¿Necesitamos unas papas ahora catsup? No lo sé. ¿Las ocupamos? No lo sé. ¿Vale a la pena generar una marca que fuera sabor catsup? No estoy seguro. Pero cumplen lo que dicen. Eso sí, no es mentira. Ahora sí, vamos con uno de los empaques más confusos del mundo. Dicen que saben a queso. ¡No puedo! ¡Ah! ¡Hala, bestia! Me salió. Salió como un tufo. Un aire que huele a plástico. Con químicos. Y efectivamente. Esta cosa trae como... No se alcanza a ver tanto. Pero esta cosa tiene como cuatro capas de queso. O sea, están bien densos. Bien... Están bien espesos. Están bien espesos. No, güey. ¿Saben cómo? A papas viejas echadas a perder. Ok. Amigos. Llegó el momento más esperado. Hagan sus votaciones de qué creen que va a pasar. Porque ahora sí. Vamos a elegir los tres mejores y los tres peores. Estas bolsas de papitas escucharon. ¿Sabías que viene Ventures a Catar? Prepárate. Ponte tus mejores ropajes. Tu mejor bolsa. Por ser las mejores o las peores en la historia de la isla Venturetiana. ¿Sabían qué? Vamos a venir tú y yo. Así que vamos a elegir las tres mejores y las tres peores. Ok, amigos. Las tres peores. ¡Los tres peores! En tercer lugar tenemos estas que nos prometieron que iban a saber algo exótico. Y no saben a nada. Me gustó la consistencia, que son crujientes, pero hasta ahí. Número dos. Estas no sé qué ch*** son. No saben a algo normal. No saben a queso. Su logo trae como una cosa con un ojo raro. Me da miedo la bolsa. Está muy extraño. No me gustaron. Están muy espesos y traen un chorro de polvo. Y en último lugar son estas. Esto literal son las sobras de las sobras. Lo que se les cayó ahí en la fábrica de papitas. Me lo echaron en una bolsa y me lo acaban de vender. Y yo me lo acabo de zampar. Como si no hubiera mañana, pero neta no se los recomiendo. Ahora sí, amigos, las mejores. ¡Los tres mejores! En tercer lugar fueron las primeras que probamos. La neta es un sabor muy único. Amo que están comprometidos con lo crujiente. Así que estas, muy buenas. Solo que, ¿qué es esto? ¿Ustedes saben qué es esto? Recuerdo esto haberlo visto en un té, pero no recuerdo qué es. En segundo lugar, estas, que son locales, me encantaron. Yo pensé que no iban a saber a nada. Pensé que iba a ser un chicharrón X. ¡Wow! Sabe a sal y vinagre. Y según yo estaba adivinando, pero aquí dice... ¡Hasta ahorita lo leí! Pero bueno, sin saber a qué chingados habían, me gustaron un buen. Así que, segundo lugar. Y primer lugar, amigos, sorprendentemente. De verdad, esto no lo esperaba, no lo planeé, no tenía idea qué iba a suceder. Me complace anunciar que la caca ganó. O sea, la caca de pollo, de verdad, es impresionante. Como una bolsita tan pequeña, trae dos pinches chetos. Y dice, yo voy a ganar. Traía dos chetos. Dos chetos en una bolsa. Y ganó la competencia. Felicidades y gracias, gracias, gracias por acompañarme. Recuerda que aquí estamos. Si lo estás pasando mal, te quieres distraer. ¿Quieres ver un vato que está en otro país? Que va y compra papitas y come de todo eso. Me encanta hacerlo en tu compañía. Gracias por acompañarme en todo esto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Gracias.